Tres ciudades, dos estados, en un solo corazón, que se escuchen nuestras voces, santo, santo, santo. Están haciendo una nueva ilusión, de luchar, tratando de estar mejor, de lograr con mucho esfuerzo, coraje y corazón, que florezca en el desierto un grito de campeón. Y yo también quiero tener, verde y blanco el corazón, estelar de Durango y pasando por Torreón, en Gómez Palacio se oye santos campeón. Tres ciudades, dos estados, en un solo corazón, Que se escuchen nuestras voces, santo, 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 santo. Santo, campeón, lucharemos con honor, hidalguía y corrección. La comarca lagunera, hoy de fiestas se vistió, y miles de manos aplaudiendo con fervor. Que en la vida y el fútbol, no habrá tregua ni temor, Dejando hasta la última gota de sudor, porque nuestro equipo sea siempre vencedor. Tres ciudades, dos estados, en un solo corazón, Que se escuchen nuestras voces, santos, santos, campeón, de ciudades, dos estados, de mi solo corazón. Que se escuchen nuestras voces, santos, santos, campeón, de ciudades, dos estados, de mi solo corazón. Que se escuchen nuestras voces, santos, 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 campeón. ¡Gracias!